Muy buenos días, tengan todos, vamos a continuar un poco con las novedades que hay en el mundo de la medicina veterinaria, cosas bastante interesantes y que debemos saber y manejar. Bueno, si bien no tiene nada que ver con la medicina veterinaria, pero es importante para la salud pública, los Estados Unidos acaban de aprobar la vacuna, la primera vacuna contra el chikungunya. El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que en los últimos 15 años ha tenido unas 5 millones de víctimas, por lo que no es poco importante. Nada más que esta vacuna, al 1.6% de la población vacunada le provoca reacciones graves, muy parecidas a la enfermedad, inclusive de las mil personas con las que probaron primero, a dos hubo que internarlas en el hospital, pero no fallecieron. Esta enfermedad te deja huella de por vida a mucha gente, dolores articulares, dolores musculares, dolores óseos, pero bueno, estamos avanzando, ya hay una vacuna. Tenemos que ir siguiendo de cerca el desarrollo de enfermedades. Hay dos que me parecen interesantes, acuerda que yo había comentado del coronavirus felino que mató miles y miles y miles de gatos en Chipre, que lo han llamado, así como teníamos el COVID-19 en los humanos, es el FECOP-23, el coronavirus felino. Pues de Chipre, que está casi al borde de Asia, en el Mediterráneo, ya pasó ahora al Reino Unido. En el Reino Unido se han visto varios casos, se han muerto varios gatos y se están realizando las investigaciones a ver si desarrolla una vacuna contra esta nueva cepa de coronavirus felino. Por otra parte, y no menos importante, porque estamos hablando del Reino Unido, que está lejos, pero tenemos un problema en Estados Unidos, en la zona ganadera, que es bastante preocupante porque hay mucha gente que trae animales de Estados Unidos para Nicaragua o los llevan a México y de México vienen para acá. Y hay una epidemia con mortandá muy grande de Anaplasma phagocyticum transmitido por una garrapata exótica nueva, que es la garrapata asiática de cuernos largos, que es bien preocupante porque es una garrapata que no precisa del macho para reproducirse, tiene reproducción asexuada. Entonces hay que ajustar muy bien la sanidad y evaluar muy bien cuando compramos ganado que no vengan con esa garrapata, porque sería un desastre para la sanidad nacional. Por otra parte está muy adelantado, bueno yo les comentaba ayer de la terapia con gusanos, o sea que está curando varias enfermedades el uso de nematodos como la triquinina espiales en la medicina humana, no el gusano en sí, sino las proteínas que produce. Pues también está muy adelantado en este momento lo que es la micoterapia, o sea, el tratamiento de enfermedades con hongos. En esto tenemos historia hecha ya porque las ivermectinas, o sea, las lactonas macrocíclicas, tanto la ivermectina como la advermectina, primomectina, abamectina y moxidectina vienen de hongos. Los colombianos estuvieron probando mucho tiempo, me acuerdo del doctor Patarroyo, sobre el combate de la garrapata con hongos en tomopatógenos, que tuvieron eficacia de un 65%, que no es lo ideal. Siempre buscamos cuando combatimos una enfermedad tan grave como la garrapata o los parásitos gastrointestinales que el medicamento tenga por lo menos más de un 95% de eficacia y con esto se llegó un 65-67. Pero se va adelantando y en España están probando mucho en este momento los tratamientos con micoterapia. Y también hay que tener en cuenta el desarrollo en este momento en Europa de la enfermedad hemorragica epizótica que pasó la frontera de España, ya está en Francia, Holanda y el Reino Unido y de la lengua azul que también se está diseminando. ¿Por qué es más frecuente que de acá importemos animales de Estados Unidos y México y Canadá, no de Europa? Pero hay gente que trae animales de Europa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la sanidad. Y nos avisaban el otro día que en Costa Rica estaban teniendo una gran invasión de hormigas rojas locas, que es sudamericana, y ya traspasó la frontera de Panamá, traspasó la frontera de Costa Rica, por lo que tenemos que tener en guardia y avisar al IPSE si encontramos este tipo de hormigas en nuestros campos o jardines, sobre todo los que tienen finca en la frontera con Costa Rica. Espero que este video les haya sido de utilidad e informativo. Si ha sido, denle like. Será hasta la próxima, si Dios quiere.